¡Pinta el fogo ahora! ¡Mengolini, Federico, Guillote, José, todo es ser polio! Los pibes, prestas, todos vamos a hacer fogo ahora. Atención, con Flema que toca el 19 de noviembre en GROUP, en Santa Fe 4389, presentando su nuevo disco. Mañana en TBR, atención, viene como invitado Bempo Giardinelli, a las 22. ¡Me voy yo y suena PEMA y viene el fogo, a las 9, dale! Este tema se dedicó con la Riqui Finosa y Santiago Rosa. Brindo una vez más por mis amigos, los que solo están en mi corazón. Y aunque saben que no está contigo, porque ya se fueron, no volverán. El recuerdo siempre está. Aunque no lo quieran, aunque no lo crean, en mi mente siempre está. Aunque no lo quieran, aunque no lo crean, y un lugar vacío en una mesa. Y un lugar vacío en una mesa, un lugar que nunca se podrán llegar. Un lugar que nunca se podrán llegar. Y el fogo invadí mi cabeza, solo en la venganza puedo yo pensar. El recuerdo siempre está. Aunque no lo quieran, aunque no lo crean, en mi mente siempre está. Aunque no lo quieran, aunque no lo crean. ¡Suscríbete! 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 A todos mis amigos, los que solo están en mi corazón Y aunque ya no hay pena estar conmigo, ya se fueron y no volverán El recuerdo siempre está, aunque no lo quieran, aunque no lo esperan En mi mente siempre está, aunque no lo quieran, aunque no lo crean El recuerdo siempre está, aunque no lo quieran